Bienvenidos a este vídeo de Análisis Bank Inter sobre perspectivas en BBVA. Bien, los fundamentales del banco a día de hoy son sólidos, la rentabilidad es elevada, la ordinaria, sobre recursos propios está en torno al 12% y el banco genera capital de manera orgánica que le permite superar incluso los objetivos de ratios de capital para el conjunto del año. Los resultados del primer trimestre han sido un poco mejores a lo esperado, aunque la parte baja de la cuenta de resultados, el beneficio neto, pues desciende casi un 10%. Esto se explica por dos motivos, uno el impacto de las divisas en los mercados emergentes y dos el cambio de perímetro de consolidación tras la venta de la unidad o del negocio en Chile el año pasado. Insisto, los fundamentales son sólidos pero el año 2019 todavía el banco debe afrontar grandes retos. El principal es Turquía donde la situación macro se ha estabilizado tras la fuerte crisis del 2018 pero donde la volatilidad y la presión sobre la lira turca sigue siendo alta. Entonces esto implica que las ratios de morosidad pues se tendrán que deteriorar algo más y los esfuerzos del banco se centrarán en gestionar liquidez y también solvencia. Bien, en conjunto por tanto resultados en línea con lo esperado, un poco mejores de lo previsto en México, aunque un poco más flojos en España y en conjunto mantenemos por tanto nuestra recomendación de neutral con un precio objetivo de 6,1 euros por acción. Muchas gracias.